Música Amigos de Mercadeándote, llegamos a su sección Escuela para Profesionales. De aquí ya lo hemos dicho, se trata de tomar nota, debida nota de cada una de las recomendaciones que nuestros asesores de imagen, nuestros asesores de formación nos dejarán en cada una de las entregas. Escuela para Profesionales, por aquí, por Mercadeándote. Música Hoy vamos a hablar de un trío de palabras maravillosas, las que son ser, hacer y tener. Resulta que fuimos programados con esta fórmula, pero al revés, sí como lo oyes. Resulta que fuimos entrenados para hacer, 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 hacer y hacer muchísimas cosas en la vida. Y luego, después de hacer mucho, iba a venir la ganancia del tener. Y lamentablemente nos olvidamos del ser. Eso es lo que yo quiero hablar hoy con ustedes. Entonces, ¿estás consciente de tu ser? ¿Estás consciente de qué es tu ser? ¿De con qué se alimenta tu ser o de lo que necesita tu ser? Pues sí, es una palabra profunda y que muchas veces buscarla dentro de nosotros es difícil. Pero es importante saber tu esencia. El ser tiene que ver con tu esencia, con tu bienestar, con tu disfrute. Cuando descubrimos cuál es nuestro ser y sobre él manejamos el resto de las otras dos palabras que tienen que ver con el hacer y por último con el tener, entrarías en un equilibrio de vida maravilloso. Deja de hacer. ¿Cuántas veces estamos haciendo y no tenemos tiempo para disfrutar? No tenemos tiempo para compartir las cosas con personas que nos agradan, con hacer cosas que nos gustan. Porque estamos trabajando, estamos estudiando, estamos en miles de proyectos que finalmente no alimentan tu ser. ¿Todo eso para qué? Para llevarnos al tener. Para poder tener un cargo, para poder tener un carro, para poder tener o lograr un objetivo. Pero nos olvidamos del ser. Hoy quiero que reflexiones sobre eso. Busca dentro de ti cuál es esa esencia que necesita conectarte con tu ser. Y sobre allí vas a lograr cosas maravillosas para que reenfoques ese trío de palabras. Y desde tu ser empieces a hacer cosas, pero que desde el ser estén marcadas para ti. Finalmente, después que haces desde el ser, el tener va a llegar solo. Es más, es cuestión casi de magia. Pero hay que empezar desde el ser. Para hacer y luego poder tener. Es importante. Descubre tu ser. Yo soy Mirna González, tu socia del aprendizaje. Y estamos aquí en Escuela para Profesionales. Un espacio desarrollado para tu crecimiento personal y profesional. ¡Escríbenos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!